Una pareja de esposos residentes del barrio Arenal llegaron hasta Enlace Televisión para acudir a los barranqueños de buen corazón a conseguir una silla de ruedas debido a que la que tienen es prestada y poco a poco la han ido remendando por el deterioro del tiempo. Este hombre narra así su situación actual. Pidiendo una ayuda para la silla de ruedas de mi esposa, que esta silla es prestada. Yo soy reciclador, yo en vez de que tengo que cargarla encima de la carreta, cuando no traigo una silla de ruedas, tengo que montarla encima de la carreta porque ella no puede caminar, porque ella tiene hasta porostis, y bueno, así que le duelen las piernas, de un momento a otro se desmaya, se cae. Las personas que quieran apoyar a esta noble causa lo pueden hacer a través de los números 312-668-5752. Hoy este esposo se dedica a reciclar y no tiene los recursos disponibles para comprarle una silla a su compañera de vida, quien hoy presenta varias patologías.